¿Qué es el talentismo? Todos sabemos que el mundo del trabajo sigue sufriendo uno de los mayores impactos de que se tiene registro. El talentismo es un término acuñado por Juan Carlos Cubeiro, que lo plasmó en un libro que escribió en el año 2013, que se llama «Del capitalismo al talentismo». Y arranca con una frase que a mí me gustó de William Shakespeare, por eso las traigo aquí y comparto con ustedes. Dice «Nuestras dudas son traidoras, porque nos hacen perder aquello que pudimos ganar por miedo a intentarlo». Entramos, estamos, en una nueva era, en un cambio cultural profundo, de paso del capitalismo, donde el factor preponderante para la generación de riqueza era el capital, al talentismo, en el cual el talento es más valioso que el capital, pero también más escaso. Nos adentramos entonces en la incertidumbre, pero no nos queda otra. ¡Gracias!